Desde las 5 de la mañana, los taxistas se tomaron los principales vías de Bogotá como forma de manifestación. El gremio señala que las entidades públicas no hacen cumplir la ley frente al transporte ilegal. Durante la jornada, no solo los ciudadanos han tenido problemas para movilizarse, sino que también se han registrado actos de vandalismo contra buses de Transmilenio y contra taxistas que decidieron no unirse al paro nacional. De acuerdo con el distrito, algunos manifestantes pincharon las llantas de 12 buses del sistema. Se han afectado 7 buses troncales, les pincharon las llantas, 5 buses zonales, afectaron también una tractomula. Hemos tenido también la captura de una persona por agresión a una gestora del distrito. También hemos evidenciado la afectación a algunos taxis, por lo menos 7 taxis han sido afectados por, al parecer, taxistas que critican a los que no se están sumando a la manifestación. Puntos como la calle 80, la autopista Sur, Lomasa, Américas y calle 13 fueron los más afectados en la movilidad. El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que se respeta el derecho a la protesta, pero no tolerarán actos violentos o bloqueos que impidan la circulación a los ciudadanos en Bogotá.